no la organización y el trabajo muy dedicado. Bueno, antes que nada quería contar un poco, Vidas por Ser Contadas es el nombre del proyecto, además del de la ponencia que voy a presentar hoy, que tiene que ver con un interés más general que tengo sobre la relación de la fotografía doméstica, cómo se resignifica y circula en espacios políticos y en espacios públicos, sobre todo en manifestaciones relacionadas con el Movimiento de Derechos Humanos y ciertas acciones de activismo en Internet. Bueno, Vidas por Ser Contadas es una sala dentro del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, que es un ex centro clandestino de tensión que queda en pleno centro, en el mismo edificio que el Cabildo Histórico y a la vuelta de la Catedral. Bueno, esta es una de las salas que está adentro y vamos a hacer como un recorrido por el espacio en imágenes y en el texto. Al recorrer el Archivo Provincial de la Memoria Córdoba, la fotografía despliega en sus distintos espacios, acompañando sala tras sala a quien lo visita. Cada jueves, sobre el pasaje Santa Catalina, calle peatonal por la que se ingresa, se cuelga en una sucesión de retratos que comenzaron siendo 250 imágenes y hoy ascienden a 650, que fueron acercando a lo largo del tiempo familiares y amigos. Conforman así una asociación de miradas, con nombres y fechas, que interpelan a quien por allí pasa como un conjunto, intervienen en el espacio público y a su vez conforman un cuerpo. Son sujetos individuales, la representación dada por la presencia física de su cuerpo ante la cámara y a su vez, en su conjunto, conforman un cuerpo social colectivo. Lo que pasa con estas imágenes es interesante porque además de que se fueron ampliando la cantidad, hay algunos casos que se fueron modificando. Por ejemplo, el caso de Pelusa, que es uno también de los álbumes que vamos a ver más adelante. Su madre, la foto que se usaba era la foto que usaba el Movimiento de Derechos Humanos en Córdoba y dijo, no, esta foto no vamos a usar, vamos a usar la foto de mi pelusa, que es otra. Entonces, la foto se cambió por una foto de un día festivo en vez de la foto o carnet tradicional. Ah, bueno, y esto es otra cosa de la fachada que tiene nombre formando esas huellas. Una vez adentro del archivo, el estatus de la imagen se ve modificado. En algunas salas, su uso es principalmente pedagógico, acompaña una serie de gráficos y textos que se proponen describir y explicar las modalidades de operación del terrorismo de Estado. Sin embargo, una de las salas se corre de este registro, la sala de vidas para ser contadas, intervenidas con cientos de pequeñas imágenes fotográficas de detenidos desaparecidos provenientes de sus respectivos álbumes familiares. Allí los vemos en sus cumpleaños, sus primeros días de clases, sus ocasiones. Lo que la Sola se propone es abordar la dimensión cotidiana de los sujetos, con las imágenes elegidas por sus familiares, generando un fuerte sentimiento de identificación. Son las imágenes que todos tenemos en nuestros álbumes. En el centro de la sala encontramos una mesa sobre la que se disponen álbumes realizados por familiares, centrados en la figura de su desaparecido. La propuesta de realizar estos álbumes nace por iniciativa del archivo provincial en la que se contactó a familiares para realizar relatos de vida mediante textos e imágenes. La confección de cada álbum corrió por cuenta de distintos familiares según el caso, y el formato, diseño y contenido fue absolutamente libre. Algunos poseen un formato artesanal, otros utilizan textos e imágenes digitalizadas. Algunos son realizados por un conjunto de personas, otros por un único familiar. Algunos poseen un carácter más solemne, otros un relato más cotidiano y relajado. Los álbumes se encuentran dispuestos uno al lado del otro e invitan a quien ingresa a la sala a mirarlos y recorrerlos. La significación que otorgamos a cada una de nuestras imágenes fotográficas está dada en gran medida por el contexto en el cual enmarcamos la experiencia de mirarla. Incluso la misma imagen nos interpela de maneras diferentes, nos habla en cierto tono, según cada espacio y tiempo específico en los que nos encontramos con ella. Así, la performatividad de las imágenes del pasado es múltiple, adecuada a los dispositivos enunciativos sobre los que se monta. Nos proponemos aquí entonces una reflexión sobre los modos en que opera la fotografía en el espacio de vidas para ser contadas como soporte de representación y como disparador de memorias. Para hacerlo, centraremos nuestra atención en el álbum de Alberto Laosada, un joven detenido desaparecido al que su padre, Américo, confeccionó su álbum para la sala. El interés de ese álbum puntual son dos sentidos. Uno, que su padre utiliza la sala como un espacio de recordatorio de encuentro con su hijo. O sea, don Américo va todos los jueves y hace como una visita guiada del espacio y muestra el álbum y demás. Y además es como un ejemplo de cómo se podría abordar metodológicamente un análisis de este tipo. Lo que la sala propone no se trata de pensar la dimensión política del actor desaparecido, sino de restituir y poner en escena otras dimensiones de su subjetividad. La de hijo, la de vecino, la de estudiante, la de amigo. Los álbumes se proponen rescatar lo específico de cada uno de estos sujetos, elaborados por personas de su círculo familiar. No se trata tampoco de desplegar la bandera de los 30.000 desaparecidos, cuya performatividad es soporte de reclamos políticos y legales, sino más bien de lo particular de cada uno de ellos, las anécdotas que lo describen y lo vuelven un sujeto concreto. Mientras que la imagen en blanco y negro, por lo general proveniente de una fotografía carnet instalada en el espacio público, en las marchas o en homenajes en plazas y monumentos, busca un efecto de denuncia dada por la cantidad de imágenes en una sucesión de pancartas, en paneles y en banderas, las fotografías dispuestas en vías para ser contadas apelan a la singularidad de cada persona, sus gustos e inquietudes, su historia de vida. Cualquier algún familiar guarda en su interior una serie de memorias, no solo particulares, sino también sociales, políticas, históricas y económicas. Esto es consecuencia de las posibilidades únicas de la fotografía de documentar una diversidad de elementos en una misma imagen, en la que se representan no solo acontecimientos, sino también modelos sociales en los que estos se enmarcan. Una misma fotografía puede ser leída como documento de época, como testimonio de un acontecimiento familiar de pequeña escala, como manifestación estética y como discurso de autor a la vez. Imágenes producidas en uno de estos dominios pueden ser trasladadas a otros, generando una multiplicidad de lecturas posibles. Como señala Ludmila de Asilo Acatela, recuperando el decir de Turner, las fotografías en la sala de vidas para ser contadas son objetos fuera de lugar. Su impacto radica en que ya no se encuentran en el espacio doméstico. Sus imágenes han sido trasladadas del dominio de lo privado al espacio público. Son objetos cotidianos que ahora pertenecen a una institución pública de la memoria. Como una metonimia, encierran una parte del referente para totalizar un sistema de significados. En el caso de los álbumes que se proponen narrar una historia de vida de un militante detenido desaparecido en la voz de un familiar, resulta particularmente importante señalar los modos en que interactúan las distintas dimensiones del relato, las voces y los acontecimientos narrados, así como prestar especial atención en el modo en que se representa lo que por característica propia del soporte suele quedar por fuera, el momento de la desaparición. El acto de recordar se funda... Ah, pará. Esto no lo vamos a decir porque no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, estas son las salas. También tiene una función pedagógica que es, bueno, los visitan las escuelas, los álbumes se pueden manipular, leer, recorrer. Esto es uno de los álbumes cuando es entregado por la familia. El álbum de Alberto narra la historia de un sujeto que se nos presenta en diversos escenarios, que buscan dar cuenta de distintas dimensiones de su vida. Aparece Alberto como hijo y como militante, como estudiante secundario, como jugador de la liga de básquet, como estudiante de guitarra. Este es Américo, su padre armando el álbum. El relato del álbum comienza en la voz de su madre, en cita de una entrevista hecha por alguien que desconocemos como espectadores, pero que sin embargo podemos advertir en ciertas pistas que se trata de una entrevista realizada por el personal del archivo. En esta primera parte, en la voz de la madre, se narra su nacimiento y lo doméstico de los primeros años. El texto aparece procesado en computadora, un texto impreso en un recuadro que dialoga con la estampita, el acta de bautismo y una fotografía de Alberto de Niño. El relato concluye con la firma de su madre. La voz de la madre narra solo este comienzo. Luego, el relato del álbum se desarrolla en el mismo formato de entrevista, pero de su padre, Américo, quien desarrolla casi la totalidad del relato. Las páginas siguientes al bautismo contienen solo fotografías de su infancia. Las mismas ilustran desde las resoluciones estéticas más conocidas y propias de cada época que podrían aparecer en cualquier álbum familiar de clase media en las que la figura del militante aún no es puesta en escena. Si bien no aparece como militante, el relato marca ciertas cualidades primarias, originarias en el Alberto Niño, que de alguna manera buscan articular cómo devienen posteriormente sus intereses. En este sentido, es en que la cuarta página, donde aparecen fotos y recuadros de la primera comunión, aparece la voz del padre testimoniendo una anécdota en relación a una visita al médico para dar cuenta de la responsabilidad de Alberto en sus obligaciones escolares. En el libreta de calificaciones aparece en páginas más adelante como documento de ello. En las páginas siguientes el relato, aún en la voz de su padre, hace referencia a lo correcto de Alberto. Como ya dijimos, la exaltación de estas virtudes sigue como bisagra para la presentación de la figura de Alberto Militante. En el centro del álbum aparecen las fotos de su juventud. Aparecen familiares junto con canciones y lecciones de guitarra. Vení, está parado. Ahí va. Aparece nuevamente el rendimiento escolar, el libreta del último año del colegio técnico y el programa del acto de egreso. Es eso. En este punto, una nueva voz incorpora al relato, la de Marta, su hermana. Esta incorporación da un giro. Mientras que ambos padres venían exaltando las virtudes de Alberto, Marta dice, era un muchacho con muchas virtudes y también defectos. Digo esto porque siempre que se pierde un ser querido y más a la edad de él, de apenas 22 años, uno lo idealiza y no es así, era simplemente un ser humano. La diferencia con los demás fue que como muchos de su generación, sus ideales y sus ganas de cambiar el mundo les dio la fuerza y el valor para luchar por lo que creía justo. Marta humaniza a Alberto, le quita el aura heroica y no escribe en la trama de lo mundano. Si bien reconoce su fuerza y su valor, no es una atribución personal a Alberto, producto de su historia familiar como el relato del padre marcaba hasta ahora, sino que es producto de una época. Sus ideales no son exclusivamente suyos, sino de su generación. Luego de la aparición de la voz de Marta, el relato vuelve a Américo, su padre. Las páginas siguientes nos presentan al Alberto basquetbolista, en textos y en imágenes. La fotografía de Alberto basquetbolista está deteriorada. Probablemente ya está exhibida, pegada en algún sitio especial. En todos los álbumes familiares, la imagen de quien ha muerto adquiere un lugar especial. La imagen del desaparecido más aún. El desgaste de la imagen de cuenta del paso del tiempo, de un tiempo que es vivenciado como un tiempo de ausencias. Las fotografías también envejecen. Son material sensible al paso del tiempo. En las fotografías del basquet aparece un recorte diario. Vemos aquí el primer registro fotográfico de Alberto de dominio público, como lo son las fotografías publicadas en la prensa que inscribe el relato por fuera del dominio de lo familiar privado. El basquet es en el álbum la transición a la vida pública y de alguna manera también a la adultez. Y la llegada de la vida adulta trae consigo su militancia. En un desarrollo breve, Américo narra lo poco que dice saber. Habla del deseo de Alberto de un mundo más justo y hace referencia a su actividad sindical. En las páginas siguientes aparecen reproducciones del boletín fabril del PRT de Materfer titulado Alberto Lozada. Es el primer homenaje que señala que Alberto ya no está en la fábrica. A partir de este punto se establece un salto temporal en el relato, 30 años después del golpe militar. Aparece la voz de un familiar desaparecido que narra el encuentro con los familiares de Alberto en la visita al centro clandestino de detención La Perla. Ahí aparece una nueva dimensión, Alberto desaparecido. Sabemos que lo está por las pistas en estos textos. Sin embargo, en el álbum el acontecimiento parece omitido de la cronología. Es sucedido en el relato por quienes sobreviven su desaparición y continúan su lucha. Que es una y es otra. La lucha por lo justo deben luchar por la justicia. Para Alberto lo justo implicaba la destitución de esos sinvergüenzas del sindicato. Para sus padres la justicia implica el esclarecimiento de lo sucedido, la verdad y el castigo de los responsables. Ahora el relato se centra entonces en el triunfo de la lucha de sus padres que le posibilita la historia si bien aún no un final feliz al menos un final. En las últimas páginas del álbum se narra la restitución de los restos de Alberto a su familia. Para hacerlo se exige la distancia al discurso mediático primero y se reproduce la totalidad de la nota publicada en Rosario 12 la edición rosarina del diario Página 12. Y luego aparece la voz de un entrevistador que pregunta a Américo por cómo ha vivido la restitución de los restos de su hijo. Américo se limita a contar detalles operativos y afirmar que se encuentra más tranquilo. Podemos ver así cómo la construcción de la figura de Alberto se inscribe en un primer momento en la esfera doméstica íntima para avanzar hacia las esferas de socialización inmediata la escuela, el club y por último el personaje público. Su publicidad se construye en dos momentos. Primero la figura del militante en los documentos de los setentas y luego en la figura del desaparecido que se nos presenta en los documentos de las excavaciones del equipo de antropología forense y al final del relato con la imagen de la agrupación Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario. En esta trascendencia post-mortem del relato radica la particularidad de este álbum. El modo de resolver el desenlace trágico, la muerte por la violencia de Estado sobre los cuerpos radica en dar continuidad a su lucha. La muerte sin cuerpo no permite el duelo completo por lo que le busca un desenlace continúa y el relato también. La fotografía de los desaparecidos en sus usos privados o públicos lucha de manera simbólica contra el olvido del pasado. El registro fotográfico no deja de ser una búsqueda casi desesperada del mantenimiento del lazo social que une a estos desaparecidos con los que están vivos y evoca continuamente la pregunta ¿cómo fue posible? Esa es una cita de Ludmila da Silva. Así, el álbum de Alberto Lozada narra el trabajo de restitución de sus restos y concluye con la imagen de las madres que en este caso en particular no posee el ícono del pañuelo sino también un pájaro confeccionado solo el ícono del pañuelo sino también un pájaro confeccionado en cinta de color celeste con el nombre de Alberto. El pañuelo se dispone sostenido por dos manos una de alguien mayor y en el otro extremo la de un niño. La imagen señala que la lucha se hereda y en este caso la herencia hace que el movimiento inverso. Son los padres los que heredan la lucha de sus hijos de la lucha por un mundo más justo a la lucha por la justicia con mayúsculas. En este movimiento extienden el relato de sus vidas y así también de alguna manera la vigencia de su causa. Bueno, felicitaciones Agustina por la capacidad de síntesis terminó antes de tiempo y bueno si hay preguntas entre el público. Bueno, ahora vamos a invitar a pasar a Derval Gómez Golcio.